Se me ha caído la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solitar Como el caballo blanco y el sol de la rienda A ti también te suelto y te amarras ahorita Y con un pito prendas el amor bonito Lo que hayas cumplido Vas a extrañar mis besos en los propios brazos De que esté contigo Vas a sentirme horas sin poder siquiera De que esté contigo Desde mirarte En mis ojos tristes Que te hiciste tanto Que te hiciste tanto Que te hiciste tanto Cuando se quiera fuerza Rebazar la meta Te hiciste tanto Lo que se ha tenido Cuando tú traes el alma Con un pito prendas el amor bonito A ti también te suelto Y te amarras ahorita Vamos conmigo a todos Con un pito prendas el amor bonito En mi corazón Por un pito prendas el amor Que te hiciste tanto En mi corazón De que esté contigo Vamos conmigo a todos Vas a sentirme horas Sin poder siquiera De que esté contigo en tu llanto me has quedado mirando en mis ojos tristes que te hiciste tanto que te hiciste tanto y me quieres tanto me acabo la fuerza y te solté la herida écha de amor y es ilusiva sin sol cuando ha sido sin sentido y me ha dado en tu llanto Viva volando sobre el mar Con las calles rojas ¡Étale! ¡Vamos! Viva volando por las calles En patadas en un mundo Viva por las calles Con fantasmas Con ángeles Y va sin luz Viva sin sol Viva sin un sentido Viva volándome Que iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me hagas tan señal Ay amor, eres un lunes, un sol Eres mi padre, te la digas Yo apalecíste en mi vida Con las alas vuelta Y me hagas tan señal Y me hagas tan señal Tu es la gloria de los dos Hasta la muerte Hay un mundo de ilusión Estaba existido Estaba abandonado Y vi así ser mi amor Para llegar a Cristo Amor Amor No eres mi ley No eres mi amor No eres mi amor Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo Corazón Que no lo he dormido Amor No eres mi bendición De religión Es el sabor Que te influyó Ya padeciste Con tu luz No, no, no te vas Estaba imaginando No, no, no te vas No, no te vas No eres mi amor No eres mi amor No eres mi amor No, no te vas No, no te vas No, no te vas No te has El que estaba Que estás De excepción Estaba abandonado Y un día sin sentir Fuerte Solitos Abre el corazón Abre el corazón Amor Tu eres mi corazón Fuerte Tu eres mi corazón Abre el corazón Abre el corazón Tu eres mi corazón Con tu riqueza Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Tu eres mi corazón Tu eres mi corazón Tu eres mi corazón Tu eres mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 Bueno, en esta bolita vamos a ver cómo lo canta en este lado. ¿Puede escucharlo solo un poquito? Vamos a ver el nivel de amor que existe en este mundo.